hola qué tal queridos amigos bienvenidos una vez más a turco tv su canal de series y novelas favoritos si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta hermosa familia así que en esta ocasión le traigo el nuevo capítulo de nuestra serie esconder a nuestra madre así que no se lo pierdan y sin más preámbulo comencemos bueno amigos aquí podemos ver que estas amigas comienzan a hablar y una le dice a la otra cómo encontraste mi número la amiga le responde diciendo tomemos café por una vez y ella le responde qué significa enviarme un mensaje a medianoche aquí vemos que ella le dice finges no quererlo dan se enoja y le responde diciendo nunca estaré ni formaré una relación con un hombre que ya está casado entiéndelo definitivamente que nunca lo haré si has llegado hasta este punto del vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y recuerda que a pesar de que estemos hablando el vídeo está subtitulado y pueden leerlo y saber todo lo que está aconteciendo en esta nueva serie en esta escena vemos que adan se enoja mucho al ver como su amiga es tan sincera y le dice la realidad y vemos que ella le dice un día de esto terminaré matándote y la amiga no se queda callada sino que continúa diciéndole ciertas verdades que sea que no se queda o que sea que se queda Cambie en tono, cambie en tono. Cambie en tono, cambie en tono. Cambie en tono. Cambie en tono, cambie en tono. 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 Música Cambia en tono, cambia en tono Música Música Cambia en tono, cambia en tono Música 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 Si amigos hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que sea de los primeros en recibir nuestros contenidos Y sin más preámbulo hasta aquí ha llegado este video Música 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 ¡Gracias!